Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra charla semanal denominada El viaje de líder. Hoy tenemos un temazo, un tema muy importante. Hoy vamos a hablar sobre el perdón y la reconciliación. Y muchos me van a preguntar qué tiene que ver el perdón y la reconciliación con el liderazgo consciente y con el liderazgo social. ¿Consciente? Pues tiene que ver mucho. Parte de lo que hemos visto como la relación fallida entre nuestros políticos, nuestros representantes, nuestros empresarios y aquellos líderes de opinión, es que no tienen una forma de conciencia desarrollada. Y eso se ve en sus acciones diarias. Se ve en las decisiones que toman. No piensan en las personas, piensan en intereses particulares, sobre todo. Y eso ha hecho que nuestra sociedad esté cada vez más alejada, esté cada vez más dividida. Y pues el liderazgo no es para eso. El liderazgo más que desunir, es un muy buen momento para unir. Así que el liderazgo consciente, tanto el personal como el social, busca precisamente esas situaciones de unión, pero además de que haya una humanidad en cada uno reconocida y además que se reconozca la grandeza de las otras personas que les rodean. Dicho en otras palabras, de liderazgo consciente, de la persona en forma individual, surge el liderazgo social. Y para mejorar precisamente las situaciones que hemos estado viviendo, tenemos que empezar a trabajar con las personas, con los líderes de forma individual, para que esto repercute en una colectividad. Y es aquí donde tiene mucho que ver el liderazgo social y el liderazgo personal con la conciencia. Y hoy vamos a hablar de perdón y reconciliación. Recordemos que hace algunas semanas hablábamos de cerrar ciclos y abrirte a nuevas oportunidades. Y una de las directrices para poder cerrar bien esos ciclos era abrirnos a nuevas oportunidades, pero para cerrarlos de manera correcta y no quedarnos en el bucle como si fuéramos hámsters, era hablar del perdón, era perdonar. Y bien es cierto que las experiencias dolorosas de la vida nos representan ciertos desafíos. Y esos desafíos nos implican tres cosas fundamentalmente. La primera es que tenemos que aprender a manejar el dolor. La vida no es fácil, así que entre más tengamos herramientas para ir surfeando o saliendo adelante de las situaciones o experiencias dolorosas, nos va a servir mucho más para recobrar nuestro poder rápido y volvernos a empoderar y salir adelante. Otra, o el número dos, pudiéramos decir, es que hay que aprender de la situación. Si nosotros no aprendemos, estamos destinados a repetir las acciones. Así que es muy importante para que un líder pueda salir de, o pueda utilizar estas experiencias dolorosas que lo lastimaron, tiene que aprender de la situación. Y el tercero es encontrar la manera de seguir adelante. Hay que seguir adelante porque no nos queda de otra. No nos podemos quedar ahí detenidos. Y cuando tenemos que salir adelante, es necesario y urgente que lo hagamos sin ningún peso. Y aquí viene la importancia del perdón. Cuando nosotros no perdonamos y tenemos muchas cosas atoradas en nuestro pasado, pensamos que seguimos adelante y que olvidando esto que nos pasó, pues estamos viviendo una vida nueva. Pero lo cierto es que eso no es así. Lo cierto es que el no perdonar situaciones que te pasaron, y no solo a la persona que te lo hizo, sino a ti también, te genera que tú tengas un lazo energético con la situación, con la persona, y que te quedes atorado en un bucle. Pero además te va drenando energía. Y entonces aquí es cuando entendemos cómo 10, 20 años después, te sientes una persona agotada, una persona que ya no tiene una visión, que ya no tiene un motivo de vida. Porque hay cosas que en su pasado no han cerrado. Y hay cosas que lo han lastimado tanto, que se han quedado abiertas. Y al haber quedado abiertas, te drenan energía vital. Por eso es que es la importancia de hablar de estos temas. El perdón, el perdón es la clave para soltar muchas cosas y dejarlas atrás. Pero además, ejercer un acto de perdón es un acto de enorme valentía. Es una forma de liberarse de cargas. Y en pocas palabras, es un acto de aceptar lo que nos ha ocurrido, de dejar ir el pasado. Y el perdón no le sirve a la persona a la que se lo otorgas. Porque muchas veces pensamos, si yo lo perdono, me vuelve a hacer lo mismo. No. El perdón sirve para la persona que lo da. Y no es necesario que se entere el tercero que tú ya lo perdonaste. O no es necesario que tengas que irlo a hablar con él o irlo a ver y decirle, ¿qué crees? Que necesito perdonarte. Eso es algo que no es necesario. ¿No? El perdón no implica el olvido. Hace un rato lo decía. Si lo olvidas, no habrás aprendido nada. Y entonces, puede ser que repitas la situación. El perdón es un acto meramente privado. Y además, es un acto que tú lo puedes hacer o no lo puedes hacer. Aquí la situación es que si te quedas atorado en la vida, pues, ¿por qué sigues haciendo las cosas igual que siempre y no te abres a hacerlo diferente para quitarte ese peso de encima? La verdad es que el perdón libera. Es un acto muy liberador. Y pues, hay muchas, algunas creencias limitantes que tenemos acerca del perdón. Yo les decía aquí algunas. Por ejemplo, ver a la persona y pedirle o solicitarle que te perdone. Pero, pues, la verdad es que no es necesario. Porque también tenemos que entender que nosotros, de alguna manera, también hemos dañado a alguien de manera consciente o inconsciente. Porque muchas veces, los actos que nos dañan o mediante los cuales dañamos, los hacemos desde un nivel inconsciente. Y conforme vamos evolucionando como personas, nos damos cuenta que lastimamos a alguien más. Y no vamos a verlo, sino simplemente ahí el perdón sería para mí. Me perdono porque en ese nivel de inconsciencia yo dañé a fulano, a sultano. Y también te libera. Porque muchas veces pensamos que el perdón lo tenemos que dar hacia los demás, pero no hacia nosotros mismos. Y hacia nosotros mismos también implica que nos quitamos ese lastre que venimos cargando. Lo cierto es que para que exista el perdón y no quedarnos atorados en patrones nocivos o tóxicos, y no quedarnos atorados energéticamente a esa circunstancia que ocurrió en el pasado, debemos de echarnos un clavado al pasado, debemos ir hacia ese pasado y buscar qué fue lo que ocurrió, qué fue lo que nos dañó, qué fue lo que yo sentí, qué fue lo que yo percibí. Porque también lo cierto, y de lo que no hablan muchos cuando abordan este tema, es que mucho de la situación que yo percibí años atrás, digo años después, puede cambiar esa percepción. Tú le das el valor que tú quieres darle. Por eso yo hablo mucho, siempre, y yo creo que ustedes lo han notado, hablo de resignificar nuestra historia. Porque muchas veces nosotros lo entendimos de una manera, pero con el paso de los años ya hemos madurado. Y con el paso de los años ya vemos las cosas diferentes. Y entonces, lo que anteriormente nos pudo haber ofendido mucho, ahora ya lo ves con otros ojos. Y ahí ya es cuando resignificas tu historia. Por eso yo les voy a dar una guía muy fácil para que ustedes puedan perdonar. E insisto, esto no es obligatorio. Pero lo cierto es que, qué duro es vivir en el rencor, en el enojo, en la tristeza que te causa una situación dolorosa y que no has podido dejar atrás. Así que hazlo simplemente como un acto para ti, un acto para que tú te puedas liberar de esa carga que a ti no te pertenece. Y como les digo, no es necesario buscar a la otra persona. Bueno, ¿cuál es esta guía? ¿Cuáles son estos pasos para que yo pueda liberar o hacer el perdón de manera correcta y no quedarme atorada? Son tres puntos. El primer punto, hay que hacer un acto muy, muy analítico de lo que yo sentí, del daño que sufrí. Tienes que darte un espacio para remembrar esta circunstancia. Para, si quieres, incluso hasta escribir o platicarlo así en cortito, que aunque después ya borres la grabación o te imagines que la persona está enfrente de ti, y decir exactamente qué fue lo que tú sentiste, expresar ese sentimiento que te dañó. Luego, expresar las circunstancias, cómo se fueron dando. Eso va a ayudar a sacar el dolor de lo que hemos vivido. La segunda cuestión, nos vamos a ir mucho más allá. Vamos a revisar todo el hecho, toda la circunstancia como se dio, y vamos a pensar a darle una resignificación. ¿Qué significa esto? Vámonos a un ejemplo. Cuando alguien te traiciona. Tu novia, tu esposo, tu mujer, como quieras llamarle, de repente está teniendo una relación con otra persona que no eres tú. Y tú lo vives como una traición. Y dices, ¿cómo es posible que me haya hecho esto? Resignificarlo o buscar dentro de un panorama amplio de lo que yo viví, puede ser el entender que la persona se pudo enamorar de otra persona. Así es la vida. La situación es, ¿cómo lo hizo? Si te lo ocultó, si no te lo dijo, si te dañó. En vez de ser sincero y decir, está pasando esto. Sé que esto me van a decir que es muy complejo y muy diferente y muy difícil. Pues yo creo que todos hemos pasado cosas diferentes y duras en nuestra vida. Y yo les puedo decir que años atrás, muchas cosas que viví, ahora las resignifico. Incluso existen filosofías como la budista o como la cábala, que hablan de que nosotros no debemos de perdonar a nadie ni de perdonar nada, ni nadie nos debe de perdonar. Y aquí les quiero decir, abran su mente para esto que les voy a comentar. La verdad es que todo lo que esas personas hicieron, todo lo que nosotros hemos hecho, ha sido en beneficio del crecimiento de nosotros mismos o de la otra persona. Por lo tanto, han sido grandes maestros o hemos sido grandes maestros de un tercero. Y debemos de agradecer esa enseñanza que nos dieron. Sé que esto requiere mucho trabajo y requiere a lo mejor otro nivel de conciencia. Pero vámonos poco a poco. Lo cierto es que eres tú quien le da sentido a esta ofensa, de una o de otra forma. Y la vida, como yo les decía, es una escuela para nosotros. Nosotros somos los alumnos. Así que no nos podemos librar de ninguna circunstancia dura o difícil. La cosa es cómo lo interpretamos. Y el tercer paso, que es el que nos otorga los beneficios, ¿no? El tercer paso es bien importante entender cuáles son los beneficios que nos da el perdón. Para aquellos que nos da, pues obviamente te liberas de la carga emocional, de la ira, del resentimiento y del dolor. Y aquí hago un paréntesis. Si tú dices, pero aún así existe una justicia divina y le va a ir así y lo va a pagar. No estás perdonando porque todavía sigues en la emocionalidad de querer que él pague o ella pague por esa circunstancia. Así que cuando estés listo, cuando hayas trabajado esos dos pasos, vámonos al tercero. Y el tercero, ¿cuáles son los beneficios de perdonar? Pues lo cierto es que a la persona que hace ese acto, te da la oportunidad de sentirte mucho más ligera. De disfrutar una sensación de liberación, de que te quitaste un peso de encima. Pero también te ayuda a sentirte mucho más fuerte y en control de tu vida. Porque ahí es en el momento justo cuando entiendes que lo que te hicieron no te va a volver a dañar. Que aprendiste, que hubo detrás de esa circunstancia oro molido que tú tomas en cuestión de una enseñanza y no de una cuestión de quedarte como víctima. Acuérdense que las víctimas no dejan de ser niños. Niños que no se dan el espacio de decir somos adultos y tomo mi vida y yo la empodero y la diseño como quiero realmente diseñarla. Así que cuando tú tomas el control de tu vida y de tus emociones, dejas a un lado el resentimiento y la ira, porque ya no te gobiernan. Porque ya no pides esa excesiva justicia o la justicia que tú estás pidiendo. Porque finalmente entiendes que lo que te pasó te hizo una persona mucho más fuerte, te hizo una persona mucho más sabia y te enseñó algo para lo que ocurrió posterior en tu vida. Así que el perdón también puede ayudar a la persona a reconstruir una mejor relación consigo mismo y con los demás. Y abrirse a una posibilidad de tener una relación con los demás, como yo lo decía, con uno mismo de manera mucho más pacífica y de ya no vivir en el drama ni quedarnos atorados. Así que además de todo esto, te da la satisfacción de haber hecho algo bueno. Algo que realmente te ayuda a dejar atrás el pasado. Y aquí yo creo que es el momento de hablar de la reconciliación. Porque no todo mundo estamos obligados a la reconciliación, al igual que el perdón. El perdón es un regalo para uno mismo. Pero la reconciliación implica ir mucho más allá, tener mucho más altura de miras. Y la reconciliación entonces la vamos a entender como un proceso en el cual las partes en conflicto van a buscar llegar a un acuerdo para ambas partes. Y esto es de manera simple y llana, que las dos personas que se dañaron van a perdonar ese agravio que sufrieron. Segundo, van a rezar sin ese daño. Tercero, van a hacer un acto de constricción y van a decir, pero yo también tuve un 50% en esta circunstancia que se dieron. Cada uno va a agarrar su 50% y va a tratar de recomponer la relación, de restablecer la confianza y el respeto. Y esos son los pasos para lograr una reconciliación. La reconciliación es para todo el mundo. Si tú quieres reconciliarte con alguien que necesite o necesites restablecer la relación, como es con alguien de la familia, como es con una expareja, se requiere que ambos reconozcan el daño que ocasionaron y que traten de rezarcirlo. Por eso la reconciliación es un paso mucho más extremo. Recordemos que todas nuestras relaciones son parte de nuestro trabajo. El perdón no es mágico, el perdón se tiene que trabajar, al igual que muchas cosas en nuestra vida. Pero el hacerlo, créanme que es un gran regalo que se dan a ustedes mismos. No les sirve a los demás, por si tenían duda. Le sirve más a uno, porque finalmente la vida que estamos viviendo, tenemos que empoderarla, tenemos que moldearla a lo que nosotros queremos. Pero no podemos hacerlo de manera libre si estamos dejando cosas atrás en nuestro pasado que todavía nos drenan energía, que todavía de repente nos hacen sentirnos víctimas. Una víctima jamás va a ser capaz de tomar las riendas de su vida. Así que yo los invito a que hagan una profunda reflexión. Y vuelvan a oír esta grabación con la finalidad de encontrar las claves que ustedes puedan implementar para perdonar circunstancias que la vida les puso, circunstancias que han sido dolorosas. Pero sobre todo, a que hagan las cosas diferentes, encontrando la enseñanza, el oro molido de el para qué viví esta situación. Porque en el para qué está la clave de lo que la vida me ha preparado para ser mejor persona y para tomar las riendas de mi vida. Pues este fue el capítulo de hoy, el perdón y la reconciliación. Yo los sigo invitando a que comenten, a que nos hagan llegar su opinión, a que nos digan cómo están viendo el desarrollo de este proyecto que diseñamos para ustedes. Que si quieren que hablemos o abordemos algún tema, con todo gusto. Que si quieren que hagamos una sesión de preguntas y respuestas, eso estaría genial. Porque, pues yo hablo generalidades, pero podemos irnos en específico a cada una de las circunstancias que nos pueden ayudar a ir avanzando. El liderazgo consciente es una forma de empoderarnos. Ahora yo soy divulgadora de este tipo de liderazgo porque quiero platicarles que llevo 10 años queriendo trabajar en algo de este tipo. En donde yo pusiera mis dos pasiones. Primero empecé, pues obviamente con la pasión en la política, porque muchos que me conocen lo saben, en la pasión por el liderazgo. Pero después la vida te va llevando por diferentes circunstancias. Por eso sé que la vida no es fácil. Y yo viví varias experiencias transformadoras que hicieron que cuatro años atrás a este proyecto, yo empezara a conocer una vida diferente. Una vida donde tuviera más conciencia. Donde elevar mi nivel de conciencia fuera mi prioridad. Y una vez cuando lo he ido logrando, porque lo cierto es que esto es un aprendizaje de día a día, nunca terminas de aprender, afortunadamente. Pero cuando yo ya tenía cierto nivel de conciencia desarrollada, quise juntar mis dos grandes pasiones. La política, la sociedad, con el tema de la persona. Del desarrollo personal. Y es como llego a esta fusión de liderazgo consciente. Y créanme que este es un proyecto que desarrollé con todo cariño, al principio para mí, porque me lo debía. Pero cuando vi que conforme lo iba desarrollando, yo iba ayudando a algunas otras personas. Y les estaba sirviendo esto. Fue cuando dije, aquí es lo que yo quiero hacer. Esta es mi misión de vida. Yo estoy al servicio de ustedes. Al servicio de la vida. Y por eso es que generé este proyecto del viaje de líder. Y espero seguir compartiendo con ustedes estas cosas. Espero que estas herramientas que yo les proporciono y que les doy, y que les preparo con mucho cariño, porque detrás de todo este programa cortito, lo cierto es que hay mucho trabajo, muchos días de preparación. Y espero que les sirva de todo corazón. Y pues nos vemos la próxima semana. Síganme en todas mis redes sociales. Y les deseo una excelente semana. Una semana exitosa de bendiciones, de éxito personal, éxito familiar, éxito en su comunicación con los demás, pero sobre todo con ustedes mismos. Muchas gracias.